Hoy es un día especialmente triste para todos nosotros y para quienes asistimos a este acto y también para toda la comunidad de pacientes de ELA. Ya no contamos con esa presencia velada, muda y discreta, pero cercana de Francisco Luzón. Le recordaremos con esa personalidad atrevida y tenaz que le impulsó a alistarse como voluntario en nuestras líneas, dispuesto a defender los intereses de los enfermos y a caudillar las reivindicaciones con el patrocinio de su propio patrimonio. Paco supo descifrar de inmediato el escenario de la ELA y captar esa terrible dualidad entre la crueldad y el abandono. La crueldad de la patología y el indignante abandono del sistema sociosanitario. Para muchos de nosotros demasiados, la convalescencia discurre en fase de conmoción, sin rechistar, en una especie de estado de shock en el que dilatidamos la vida que nos queda, consumiendo toneladas de desesperación, asumiendo con tanta resignación al infortunio que somos incapaces de tomar conciencia de los agravios y la desatención del sistema que dice acogernos. Su choque emocional no debió ser menos intenso, pero supo escapar con rapidez del letargo y del desánimo en un alarde de percepción global sintió la necesidad de concentrar su energía en promover el cambio y la visibilidad que ya hoy nos distingue. Si al menos unos pocos aceptamos el reto de continuar su ejemplo y ayudar desinteresadamente al resto, sin claudicar ante el abandono del sistema, sonreirá allí donde esté. Incluso se lo debemos. Gracias, Paco, y hasta siempre. Seguidamente os propongo un minuto de silencio. Contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Gracias. 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 Gracias.